por este ataque. Vamos a conocer detalles de la situación y también los avances en cuanto a la investigación. Hoy a las 6 de la mañana, personal de la Comisaría Primera tomó conocimiento mediante un llamado telefónico donde la ex intendenta de la localidad de Fontana manifiesta que escuchó unos estruendos fuera de su domicilio, salió, verificó y vio unos impactos en el portón y uno de los impactos que pasó al lado del interior de la casa dañó la luneta de una camioneta cangú que se encontraba adentro. Es así que el personal de la comisaría fue al lugar, constató lo informado, se procedió al secuestro de 6 plomos de armas de fuego, también intervino el gabinete científico en el lugar que fue a realizar las pericias, ¿no es cierto? Y por directiva de la doctora Candela Vázquez a cargo de la Fiscalía número 15, intervino personal de delitos contra las personas de investigaciones complejas, quienes realizaron una serie de allanamientos hoy ahí en la localidad y pudieron lograr la prevención de una persona, un varón mayor de edad, quien es indicado como autor del hecho. También están a la espera de que la Fiscalía otorgue las órdenes de allanamiento para así poder secuestrar el arma y bueno, identificar a otras personas que intervinieron. Todo indica que hay más personas que están involucradas, ¿no es cierto? Por eso están a la espera de la orden de allanamiento para poder secuestrar el vehículo que fue utilizado para cometer el hecho y si hay más personas también lograr la presión de ello. ¿Hay algún tipo de precedente de este hecho, digamos, de alguna otra agresión que haya sufrido la funcionaria? En lo que es a la funcionaria, no. Sí, recordamos el año pasado en tiempos de elecciones cuando un centro básico del partido CER fue atacado también así de la misma manera por unos disparos de arma de fuego cuando no había nadie adentro del lugar. ¿Qué se sabe de esta persona detenida en cuanto a edad, si tenía antecedentes? Es mayor de edad, los antecedentes fueron ya elevados a la fiscalía, es ella la que se encarga de determinar cuáles son, son informes reservados que hace la policía en cuanto directamente a la fiscalía. Y bueno, la causa está caratulada como supuesto abuso de arma y ya el detenido está a disposición de la justicia para que le tomen una declaración de imputado y demás pasos a seguir. ¿Es de Fontana también la persona detenida? La persona es de Fontana, fue ahí, el allanamiento que se hizo fue ahí cerca al domicilio de la ex intendenta, ¿no es cierto? Y sí, es ahí de la zona, también el ciudadano este. Por último, teniendo en cuenta que fueron seis los disparos efectuados en principio por lo que pudieron secuestrar en el lugar del hecho, ¿esto podría haber herido también a cualquier persona que estaba dentro de la vivienda? Sí, fue un hecho fortuito, la verdad fue fortuito porque afuera del domicilio, en el patio, digamos, no se encontraba ninguna persona y esto hizo que no hubiera personas lesionadas. Lo que sí se presume es que también sería un revólver, ya que en el lugar no se secuestró vaina servida.